A tu hijo, José Castellanos, de Espíritu, a quien quien nos estuvo con nosotros, de confiar en tu palabra y en el servamento, con su sede del Señor, gozada eternamente en el cielo y en su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, que en Dios vive la inalcultiva nubidad de su vida y santo, por los siglos de los siglos. Amén. Es el glorísimo Señor a su mismo. Lo queremos mucho. Gracias, Señor. Hemos recibido muchas bendiciones de su persona, de su ministerio, y a nosotros nos emociona hasta el alma el que podemos beber en estos momentos. Dios los diga bendición a siempre, Señor. Queridos hermanos todos de la congregación, queridos hermanos, oradorianos todos, la Sagrada Escritura nos enseña de una manera preciosa cuál es el sentido de estos momentos. Dios nos dice, aquel día se dirá, aquí está el Señor de quien esperábamos y nos salvara. Alegrémonos y gozémonos por la salvación que nos trae. El amor de Dios convierte estos momentos de dolor humano. El motivo de salvación son acontecimientos de salvación. Vean qué hermoso cómo el amor de Dios transforma los acontecimientos humanos en acontecimientos de salvación y para vida eterna. Esta es nuestra alegría y esta es nuestra confianza. Habiendo nacido en el amor de Dios, el Padre Candelo, y habiendo sido concebido en el amor de Dios, como cada uno de nosotros y cada criatura humana concebida en el amor de Dios, tiene como origen el cielo. Lo decimos con mucho gusto, llenos de contento, llenos de esperanza y de confianza. Hemos nacido en el amor de Dios, hemos salido de sus manos, hemos sido formados por sus manos y nos ha comunicado su espíritu divino, su aliento de vida. A partir de la concepción se empieza todo un recorrido humano, una vida que nace del amor de Dios y que se transforma en un camino de fe a partir del autismo. La elopismo como la puerta de la fe, pero luego hay que hacer todo un recorrido en la fe, en la esperanza y en la caridad. Y lo podemos decir también, con amor a Dios, con agradecimiento a Dios, para la gloria de Dios, así nos dice en la Seguridad de Escritura. Esto es para la gloria de Dios. El Padre Candelo tomó el camino de la fe, o la fe como camino. Y como nos decía el Santo Padre, el Papa de Benito, cuando vino como misionero a nuestra patria y a nuestra ciudad, vengo como misionero para confirmarnos en la fe bestia, en la esperanza viva y en la caridad ambiente. Pues el esfuerzo del Padre Candelo por vivir esas virtudes que hoy en día lo hizo durante toda la vida. Algo muy hermoso que podemos decir y bendecimos a Dios por eso. Porque el Padre Candelo pudo vivir con alegría el camino de las virtudes, sí, con tropiezos como todo el mundo, con demores, pero siempre en la providencia divina, siempre en la misericordia de Dios. ¿Cómo no bendecir al amor de Dios y darle la gloria a Dios nuestro Padre por estos momentos? Eso es acontecimiento de salvación y eso es lo que nos aleja. Yo ayer, bueno, les decía, ¿cómo el Padre Candelo pudo vivir esto? Siempre a él, siempre a él. En constante movimiento, su amor a Dios lo tenía en constante movimiento. Y si bien, como todos cometemos errores, nunca se detuvo en su movimiento de amor, de fe, de esperanza y de calidad. Nunca se detuvo. Él sabía que su destino era el cielo. De lo que todo lo hacía de manera muy simpática, con su alegría, nos hacía tantas bromas, tantas bromas. Y a alguien que estaba todavía, que lo estábamos delante, le decía, Oye, Padre Candelo, es cierto que te moriste o te estás haciendo tres chichosadas. Dice, no, no voy a saludar muchos chichosadas, ¿eh? Porque siempre buscaba alguna manera de amedrarnos la vida. Bendecimos a Dios la generación que pasamos por la vida de los padres, de los hermanos. El Padre Candelo es el último sacerdote que entregamos de aquella generación. Generación tan hermosa, tan tierra de amor con nosotros, tan sencilla, tan alegre. Desde el Padre Zamora, desde el Padre Zamora. Cada uno de ellos está en nuestro corazón. Y también los padres se formaron al Padre Candelo y a esta generación que nos formó a nosotros. Ya cómo el amor de Dios se ha venido manifestando y preparando para que en este momento podamos darle a Dios la gloria. Recuerden que todos les he recordado de algunas tradiciones que nos hicieron el Padre Candelo y Fretanto. Uy, el Padre Pancho y el Padre Pedro Juan, las cosas que se les hizo también. Una tradición, otra era. Estábamos chiquillos el Padre Ramón y yo, desde los nueve años. Y pues ya él iba a la cárcel, pero sí él iba muy contento. La cárcel estaba aquí, en la bolsa de los niños. Y justo cierra. Y siempre nos llevaban ahí, imagínate, casi nos llevaban con ellos. Caminábamos con ellos siempre. Bueno, pues ahí nos traía y nos soltaba ahí en la cárcel para que vieras ahí con nuestros hermanos que están encerrados. Y siempre nos hacían otra travesti una, pero ya sabes si se pasó. Que se salen. Nosotros chiquillos, pues andábamos ahí en las galeras todos los tres. Nos querían mucho los presos. Nosotros amacén las galeras todos los tres. Y cuando vamos a buscar el Padre Carmelo ya no estaba. El Padre Carmelo, el Padre Carmelo, pues no está ahí, no está ahí. Le preguntamos a la policía que estaba abriendo la puerta. Y el Padre Carmelo, no, niños, ustedes ya no se van a ir. El Padre Carmelo ya se fue. Los niños que los dejara aquí en la cárcel de cerrada porque se ponen un mal. No, nosotros no nos juntamos nada, que nos ponemos a chiquillos y chiquillos, imagínense. El policía se fue muy, muy que estaba, pero hasta se pasó la policía allá. Dicen, no, 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 niños, y váyanse para allá. Hoy estamos en un lugar donde se queden ahí todos los presos. Ustedes no van a salir de aquí. No, son chiquillos, chiquillos. Y el Padre Carmelo, acabo de ir a rasomándose. Bueno, pues esas travesuras nos encanearon, nos encanearon mucho con la congregación. Tenemos mucho que agradecer a Dios por la vida de estos sacerdotes que nos formaron, que nos llenaron de amor, de cariño, que nos llenaron de alegría. Nos enseñaron a vivir en la práctica el Espíritu de San Felipe en él. Que esta alegría que el Padre Carmelo nos enseñó a vivir en la vida cotidiana, nos siga alegrando también. Y que este momento se convierta, así se lo ve en el Salvador de Dios, en un momento de perdón y misericordia de paz del Padre Dios, para el Padre Carmelo, en aquello que quedara todavía con unificar, como dijo el Señor Absonismo, y que se convierta también en nosotros, en un momento, para darle a Dios la gloria. Que todo sea para la gloria de Dios. ¿Cómo no recordar el amor del Padre Carmelo con nuestra Madre Santísima? ¿Cómo la Madre, igual que el Padre Castillo, igual que el Padre Zamora en fin, nos impugieron tanto amor a nuestra Madre Santísima? Pues la generación que formaron ellos, somos el Padre Ramón, el Padre Pedro, el Padre Nacho, y un servidor. Ahora nosotros esperamos, con la gracia de Dios, continuar esa tradición hermosa que nos le dan ahora, formar a la siguiente generación. Y bendecimos a Dios también porque viene una nueva generación, ya está el Padre de Siderio, está el Padre de Siderio, está el Padre Sergio, vienen otros seminaristas. Bueno, pues hoy que se convierta esto en un motivo de fiesta, de alegría, porque Dios ha estado grande por nosotros. Alabado sea Jesucristo. Escucha, Señor, porque da, las oraciones que dirigimos mucho rico, José Carpelo, a quien nos vivía en la tierra, y que le das la misión de representar a Jesucristo en la asamblea de los fieles. Haz que ahora sea reconocido por el pastor su premio, y consiga el premio de los cielos impudentes. Con Jesucristo. Amén. Gracias a Dios, Señor, el Padre José Carpelo, consagró su vida al servicio de la Iglesia, y consagra la presencia de la Iglesia. Con Jesucristo. Amén. Pues antes de la bendición para los pastores, solo agradecemos con su presencia, nos hemos privilegiado con su presencia, con su presencia, pero en este momento, sí le damos mucho gusto con la vida del Padre, que nos lleva bien, de quien muchas cosas aprendimos, de que muchas cosas, gozamos y tantas cosas nos enseñó. Gracias a todos por su presencia en este ratito, aún dentro de su cansancio, ahora iniciado en el curso de renovación, somos aquí, y supongo mucho que es por la... Bueno, gracias a nombre de la congregación, a todos ustedes, no quiero aceptar nombres, porque se te me olvidan, que no se vaya a sentir, ¿verdad? a todos los catequeses, grupos de la parroquia, del templo de San Buda, del templo de los oratorios, especialmente, a la familia, solo me puedo decir, bebé, gracias, gracias a Andrés, María, Mila, muchas gracias por el Padre Carmelo, a todos ustedes, sobrinos aquí, con quien vi una gran, gran, gran amistad de 45 años, ¿verdad? con todos ustedes. Gracias a todos, pues, en este momento de duelo, pero también, digamos, hoy, hoy, aquí nace a la vida de Dios, y bueno, pues, ese Padre Carmelo tiene, les pidan la palabra, lo vamos a tener como intercesor, intercesor de la presencia de Dios, gracias pues a todos. Vamos a dar la próxima, la presentidad, yo quiero expresar, por qué quise, especialmente, ser presente, de nuevo, para visitar, mis familiaridades, mi cualidad, la publicación del relatorio, en estos meses, juntamente con eso, para, empezar, en el recibiendo, y a la publicación del relatorio, para, para juntar, con el Padre Carmelo, por el trabajo, que se hizo, en el serencio. Yo tengo ya, siete años, de estar en la biócesis, y, pude constatar, así que llegué, el grande cariño, que el Padre Carmelo, lo sentía, por los cinco años, buscaba, tocar cuerpos, para conseguir el curso, y llevar, lo que podía, un chicle, una galleta, alguna cosa, pero algo, tenía que llevar, y había, había que ver, cómo lo querían, ahí, y estar los cinco años, el Padre Carmelo, era más, con la vida de nadie, en el serencio, entonces, bien, se realiza, el día morado, el Padre Carmelo, estuve preso, y visitamos, ven, a la derecha del Padre, ven, a gozar, en la mansión, en el cariño, sabemos, que nadie se salva, con sus buenas obras, por los méritos de Cristo, pero los méritos de Cristo, se les ven, también, con las buenas obras, que se les, para que al menos, de un hombre, con una especial, sensibilidad, y caridad, a favor de los hermanos, que la vieja, son por momentos difíciles, yo sé que es una persona, que no a todo el mundo, le acabe, le danse a mucho cariño, cosa, de veía, que pasaba, que estaba cometida, y en ese ambiente, donde se les hubiera sufrimiento, y dolor, él era como una esposa, iba chupando el sufrimiento, y tanta gente, llevándose mucho, llevándose el perdón, llevándose el ambiente, la posibilidad, de hacer su vida, de debatir, de eso, cuando la testimonio, lo sirve, muchas gracias. ¡Gracias!